Puerto de Jamee Puerto de Jamee Puerto de Jamee Desde el puerto de Jamee Estoy viendo hacia el lado del estado de Nebola Aquellos dos picos que se ven Me gustan, me recuerdan Esa Deliciosa historia de Gérard Leroux De un lugar que se llama Los Cuernos del Diablo Por ahí en la base de esa montaña Hay una cascada Una cascada casi secreta La cascada de los temporales Bien, después de Poco más de dos horas y media de viaje De Saltillo Ya estoy cerca de los Cuernos del Diablo Es tiempo de que busque esa cascada La cascada de los temporales Si uno ve el ambiente por aquí Semiárido No se imaginaría que por ahí Que por ahí hay una cascada Bien, vamos por ahí La cascada de Jamee Lo prometido es deuda Aquí está la cascada de los temporales Hermosa Agua fresca Limpia Y cristalina Agua que baja de las montañas Valió la pena el viaje Las lluvias Le han dado vida a este arroyo Estoy cerca de Potrero de Ábrego La tierra del licenciado Armando Fuentes Aguirre Este arroyo casi nunca tiene agua Pero esta primavera Ha sido especialmente lluviosa En el norte de México Y aquí está el resultado Este arroyo Cobra vida Mucha agua Mucha agua Que va a dar allá Hasta aquellos calientes Mucha vida Es tiempo de regresar Puerto de Jamee El agua de la montaña El agua Que desciende De la alta montaña La más pura La más prístima La que se despeña por las rocas La que viene de la nieve fundida La que no pasa por población alguna Podemos disfrutarlas En ningún costo Me voy a dar el lujo De tomarla Realmente delicioso Realmente delicioso Fresca Limpia Con los minerales de la montaña Disfruten si quieren Del agua embotellada Pero esta Es mucho mejor que esta Salud De la montaña